Hace algunos días se llevó a cabo la elección de consejeros distritales del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador y actualmente regenteado por Mario Delgado. Pues resulta que en pocos años este instituto político creado por el inquilino de Palacio Nacional se ha convertido en todo lo que López Obrador criticó del PRIAN, esas viejas malas mañas para imponer a sus consentidos en las posiciones claves que les permitan beneficiar a sus allegados para ocupar puestos de poder. El acarreo, los dados cargados, la compra de voluntades y por supuesto, la puesta en marcha de la tradicional maquinaria en beneficio del candidato oficial y ni qué decir de los hechos violentos en diferentes entidades, esas fueron una constante en dicho proceso. Morena es una fuerza política de reciente creación que gracias a la figura del actual presidente ha crecido a pasos agigantados, logrando un poco tiempo apoderarse políticamente de gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se ha convertido en un reflejo de todo lo que su líder moral, mi cabecita de algodón, criticó del PRI y del PAN. Pero la corrupción, las promesas incumplidas y la falta de resultados por parte de algunos de sus gobiernos pueden ocasionar que así como subió, así de rápido puede perder lo ganado. Hoy, Morena es el símbolo de todo aquello que criticó y prometió combatir. Actualmente se encuentra en la antesala de la verdadera guerra por el poder, la sucesión presidencial, pero dada la falta de resultados, su única ventaja es que no tiene oposición. La alianza va por México, el PRI, el PAN y el PRD está destinada al fracaso, pero esa, esa es otra historia. Soy Jorge Salazar, hasta la próxima.